Buenas noches, les habla el meteorólogo Rubén García con la última información sobre el huracán Isaías que se ubica actualmente en las Bahamas. Como deben de saber, este huracán es un huracán de categoría 1, un avión caso huracanes actualmente está investigando la zona y ha encontrado vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora. Esa es la razón por la cual el Centro Nacional de Huracanes en su último boletín de las 8 de la noche indica que el huracán Isaías tiene vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora. Estoy grabando este video porque este sistema va a estar moviéndose básicamente hacia el noroeste durante las próximas horas y debe estar pasando muy cerca o sobre la región sureste y este de la península de Florida. Vamos a acercarnos un poco a la imagen infrarrojo de satélite y como pueden observar el huracán Isaías luce bastante organizado durante las últimas horas. A diferencia de lo que vimos durante el día de ayer, pues este sistema sí ha encontrado condiciones favorables para continuar desarrollándose o organizándose en esta región del Caribe. Sin embargo, el sistema está batallando con vientos cortantes desde el suroeste y esta es la razón por la cual el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes indica que este sistema debe estar llegando muy cerca o sobre la región de Florida como un huracán categoría 1. Vamos a mirar rápidamente el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes y como pueden ver en esta imagen, indica que se va a estar moviendo básicamente hacia el noroeste durante las próximas 48 horas y debe estar acercándose hacia la región sureste de Florida a eso de las 2 de la mañana del próximo domingo. Sin embargo, les menciono que hay un poco de incertidumbre debido a que algunos de los mejores modelos de computadora que tenemos indican que este sistema puede tomar una trayectoria un poco más hacia el oeste y estar entrando sobre la península de Florida incluyendo la región de Miami y sectores de Fort Lauderdale y West Palm Beach. Así que lo que quiero decir es que aunque la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes indica que este sistema va a estar moviéndose paralelo a la costa de la península de Florida, es probable que esa trayectoria varíe un poco durante los próximos boletines hacia una trayectoria más hacia el oeste moviéndose sobre la región de Florida, por lo cual esto pondría en riesgo, en un riesgo mayor a los residentes de la costa este de Florida. ¿Por qué? Porque cuando miramos en la imagen visible de, disculpen, en la imagen visible no, en el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, fíjense que el centro de circulación se ubica en esta región, pero la extensión de viento es bastante amplia hacia el este y noreste y norte de la circulación. Así que al igual que pasó en Puerto Rico, una trayectoria justo al este de Florida dejaría la mayor cantidad de viento y precipitación sobre el océano Atlántico. Sin embargo, si este sistema toma una trayectoria un poco más hacia el sur, entonces los residentes y ciudades que ubican en la costa este de Florida podrían ver unos efectos más directos. ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que ese viento cortante que está afectando el sistema desde el suroeste, se supone que evite que este sistema logre fortalecerse en un huracán de categoría mayor. Así que por eso es la razón principal que el Centro Nacional de Huracanes indica que va a ser un huracán categoría 1 cuando se está acercando a la región sureste de Florida. Obviamente no podemos subestimar este tipo de sistemas debido a que un huracán categoría 1 es capaz de producir algunos daños incluyendo inundaciones, tumbar árboles o ramas. Así que definitivamente es una situación que debemos de tomar con mucha precaución y prepararnos para el azote directo de un huracán categoría 1. Vamos a mirar la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes a largo plazo y como pueden ver, pues el sistema se moverá hacia el noroeste durante las próximas horas y para eso del domingo debe estar acercándose en su punto más cercano a Florida o sobre Florida y luego tomará una trayectoria hacia el norte-noreste moviéndose paralelo a la costa este de los Estados Unidos. Les menciono esto porque los residentes de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Nueva York deben de estar muy pendientes al futuro movimiento de este sistema, inclusive los residentes de la región de Connecticut también deben de monitorear este sistema a largo plazo. Debe estar afectando a la región noreste de los Estados Unidos para eso del próximo martes. Mirando de cerca los modelos especializados de trayectoria, como pueden ver, muchos modelos indican que debe estar pasando muy cerca a la costa este de los Estados Unidos, una trayectoria bien similar a la que indica el Centro Nacional de Huracanes, pero fíjense que también hay un grupo bastante considerable de modelos que indican que puede tomar una trayectoria un poco más hacia el oeste y entrar sobre la península de Florida. Es bien importante porque tenemos dos escenarios, el escenario número uno es que siga esa trayectoria que trazó el Centro Nacional de Huracanes y el escenario número dos es que continúe moviéndose más hacia el oeste y logre entrar sobre el sureste de Florida. Una trayectoria justo hacia el sureste dejaría entonces a la ciudad de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach en el lado derecho de la circulación y como les estuve indicando en esta imagen, pues esa es la zona más activa. Así que los efectos locales que vamos a sentir en esta región de Florida van a depender directamente de dónde finalmente se mueve este huracán. Y vuelvo y repito, una trayectoria más hacia el oeste, como la que estoy dibujando, indicaría que entonces los efectos de tormenta tropical y huracán categoría uno van a hacer sentido desde Miami hasta West Palm Beach. Sin embargo, una trayectoria como la que indica el Centro Nacional de Huracanes, justo al este de Florida, pues dejaría esa parte más activa sobre aguas del océano Atlántico y definitivamente sería el mejor panorama para los residentes de la costa este de los estados de Florida. En mi opinión, ¿qué yo pienso? Yo, bueno, les doy mi opinión más adelante. Vamos a hablar rápidamente del modelo GFS. Como pueden ver, este modelo tiene una trayectoria similar a la que indica el Centro Nacional de Huracanes. Aquí tenemos al huracán Isaías moviéndose muy cerca de la región de West Palm Beach para eso del próximo domingo al mediodía. Y cuando nos movemos en el modelo en el tiempo, continúa una trayectoria paralelo a la costa, entonces sectores de Carolina del Sur y Carolina del Norte. Sin embargo, y muy interesante, es que el modelo europeo es uno de los mejores modelos. En mi opinión, es el mejor modelo que tenemos actualmente. Y este modelo, lo que nos indica es que el huracán Isaías va a estar moviéndose un poco más hacia el oeste de lo que indica el Centro Nacional de Huracanes. Y según este modelo, pues es posible que este sistema esté entrando sobre tierra cerca de West Palm Beach. Y en esta trayectoria, pues entonces tendríamos unos efectos más directos sobre la región esta de la península de Florida. Por último, aquí tenemos el modelo UKMED. Es un modelo bastante bueno. Y fíjense que también tiene, para eso del domingo, al huracán Isaías centrando en la región sureste de Florida, por lo cual dejaría ese lado derecho o el lado más activo sobre lo que sería la ciudad de Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Así que, ¿qué les quiero decir? Pues es bien importante monitorear de cerca el futuro movimiento de este sistema, debido a que, aunque el Centro Nacional de Huracanes indica una trayectoria paralelo a la insula de Florida, hay una posibilidad, y es a la posibilidad que yo me inclino, de que este sistema va a estar moviéndose un poco más hacia el oeste de lo anticipado. Entonces, una trayectoria más adecuada, como la que estoy dibujando en la pantalla en estos momentos, dejaría la parte más activa de este sistema sobre las ciudades de Miami y hacia el norte, Los Carratones, Hollywood, West Palm Beach, Metro Beach. Así que, nada, eso sería un panorama que dejaría mayores efectos locales. Por el momento estamos hablando de un huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. En términos de precipitación, también va a depender de esa trayectoria más hacia el oeste. Habría mayores acumulaciones de precipitación en esta región hasta 10 pulgadas de lluvia. Sin embargo, si esta situación no se ha hecho a la costa, entonces estamos hablando de que dejaría una a 3 pulgadas de lluvia. Así que, nada, es una situación un poco difícil de pronosticar, debido a que cambios tan pequeños en trayectoria. El escenario número 1 y el escenario número 2, pues puede significar una diferencia muy grande en los efectos locales. Ok, la situación que yo pienso, pues miren, a mi opinión, me gusta mucho el modelo europeo. El modelo europeo ha sido muy preciso durante esta temporada de huracanes. Inclusive, con este sistema de Isaías, se estuvo pronosticando que iba a estar pasando al sur de Puerto Rico y sobre la República Dominicana. Y como deben de saber, eso fue lo que sucedió. Así que, el modelo europeo es un modelo que debemos de tomar en consideración con mucha seriedad, debido a que ha tenido pronósticos muy buenos. Y, a diferencia del Centro Nacional de Huracanes, que indica una trayectoria paralela a la costa, pues el modelo europeo sí indica que puede estar moviéndose sobre la península de Florida. Así que, nada, los residentes de toda la región sureste de Florida, desde Miami hasta Daytona Beach, deben de estar muy atentos al futuro movimiento de este sistema. Y recuerden que lo importante en estos momentos es monitorear de cerca cuál va a ser esa trayectoria final, debido a que eso va a ser el factor determinante para saber qué efectos locales va a tener en Florida. Pues nada, eso sería todo por hoy. Durante el día de mañana les estaré grabando un nuevo video actualizando la información más reciente del Centro Nacional de Huracanes, incluyendo lo que nos dicen los modelos y cualquier cambio en el pronóstico. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como huracaninfo.com. Además, por favor, suscríbanse a este canal de YouTube para que puedan ver más videos relacionados a la temporada de huracanes. Y también me pueden seguir en mi página web huracaninfo.com. Y en esa página yo comparto información y análisis un poco más extensos de los sistemas que están activos en el Atlántico. Pues nada, eso sería todo por hoy. Por favor, los residentes de Florida, prepárense para el impacto de un huracán categoría 1, que aunque no anticipamos que sea un desastre mayor, sí obviamente es suficiente para tener algunos problemas de inundaciones, árboles caídos, deficiencia o pérdida del servicio de energía eléctrica. Así que todo el mundo debe estar preparándose para eso. Pues nada, por favor, compartan el video, compartanlo con familiares y amistades para que entonces se comuniquen y se mantengan al tanto con lo que está pasando con el huracán Isaías y en un futuro cualquier sistema que venga durante esta temporada de huracanes. Pues muchas gracias, que pasen buenas noches.